hola amigas qué tal cómo están espero que muy bien en este tutorial vamos a hacer este pingüino para esfera del árbol ustedes si gustan lo pueden hacer negro el pingüino con blanco que los ojitos pues se le verían muy poco pero igual le ponen este la cosita esta rosa que va aquí para que se vean los ojitos pero también lo pueden hacer en negro o en el color que ustedes gusten se ve bien y bonito ok amigas entonces este pingüino lo trabajé con la marca abuelita que es de 2 milímetros de grosor y usé un gancho del 275 pueden usar hasta 3 el color blanco el color mango y el color azul francés es lo que necesitamos tantito rosa para los ojos hacer una bolita extra del color azul necesitamos muy poquito una aguja tijeras el gancho y unos ojitos de seguridad de de 8 o 10 milímetros del que tenga ok entonces yo les voy a decir cómo hacer la parte de acá adelante y ustedes van a hacer la parte de atrás exactamente igual los mismos puntos aquí en los cambios se pueden confundir pero viene siendo de la 8 a la 14 donde va acá atrás recto con 21 puntos ya les iré comentando qué es lo que van a hacer ok amigas bueno pues empezamos vamos a empezar a hacer este pingüino con 8 cadenas las primeras 5 vueltas las vamos a tejer en blanco nos regresamos en la segunda cadena hacemos un punto en el siguiente otro son 2 4 5 6 7 puntos bajos en la segunda vuelta hacemos una cadena giramos aquí en el primer punto hacemos un aumento enseguida hacemos otro aumento 3 puntos bajos uno en cada punto 3 puntos bajos uno en cada punto 1 2 y 3 volvemos a repetir dos aumentos aquí tenemos 1 y 2 aumentos 2 ahora amigas la vuelta número 3 hacemos una cadena vamos a tejer 2 aumentos aquí en el primer punto hacemos 1 2 aumentos tejemos 7 puntos bajos 1 tejemos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 terminamos con 2 aumentos 1 y 2 perdón amigas en la primera vuelta tenemos 7 puntos en la segunda tenemos 11 en la número 3 tenemos 15 11 en la vuelta número 4 para empezar hacemos una cadena aquí en el primer punto hacemos un aumento tejemos 13 puntos bajos 3 hasta llegar a 13 puntos bajos y en el último punto después de los 13 hacemos un aumento y tendremos un total de 17 puntos y tendremos un total de 17 puntos la vuelta 5 hacemos un aumento un aumento tejemos 15 puntos bajos 1 2 3 4 hasta llegar a 15 puntos bajos en la última en el último punto después de los 15 y el segundo punto del aumento lo dejamos sin cerrar tomamos el hilo en color azul 3 4 5 pasamos el blanco para este lado hacemos una cadena y giramos y aquí en el primer punto hacemos un punto azul sin cerrar tomamos el hilo blanco cerramos este azul cerramos este azul así queda el primer punto amigas ahorita se va a tapar con la unión y nos vamos tejiendo 17 puntos la vuelta 5 terminamos con 19 aquí hacemos un punto nada más hacemos 17 puntos y ahorita ahí nos vemos el punto 17 lo vamos a cerrar con azul pero pasamos el hilo para acá cuando este vamos a estar trabajando cuando su hebra esté de este lado ahora no nos va a quedar como el reno el reno nos quedaba la hebra acá cuando su hebra esté de este lado el hilo los hilos que estamos cambiando tienen que estar de este lado y este lado es el derecho no debe de haber hebras por ese lado entonces el punto 17 lo cerramos con color azul y aquí hacemos esta hebrita también la pasamos para acá y aquí en el último punto hacemos un punto bajo en este color azul dejamos tantito ahora hacemos una cadena y vamos a hacer un aumento en color azul aquí en el primer punto hacemos un aumento un aumento perdón en el segundo punto cambiamos el color a blanco vamos a hacer 17 puntos en blanco 1 2 3 y así nos vamos amigas hasta tener 17 puntos en color blanco aquí está el punto 17 dejamos la hebra por la parte de atrás aquí vamos a a cambiar el hilo en el punto 17 el color de hilo y vamos a terminar con un aumento en color azul 2 puntos en el mismo punto y un total de 19 puntos perdón 19 teníamos en la 6 esta es la vuelta 7 este terminamos con un total de 21 puntos ahora la vuelta número 8 hacemos un punto tejemos 1 2 3 azules el último no lo cerramos pasamos la hebra para acá atrás tomamos la blanca y vamos a tejer 15 puntos blancos que sería 1 2 3 4 hasta tener 15 puntos en color blanco el punto 15 no lo cerramos pasamos la hebra para la parte de atrás tomamos el hilo en color azul cerramos el punto cerramos el punto y vamos a tejer 3 puntos bajos en color azul aquí está un punto y el aumento que hicimos y seguimos con 21 puntos ahora la vuelta hacemos una cadena en la vuelta número 9 vamos a trabajar 4 puntos azules 1 2 3 4 puntos azules tomamos el blanco cerramos jalamos tantito y vamos a trabajar 13 puntos bajos en color blanco son 2 3 hasta llegar a 13 puntos en el punto número 13 cambiamos a color azul y tejemos 4 puntos 1 2 3 4 seguimos con los mismos 21 puntos hacemos una cadenita giramos ahora la vuelta número 10 vamos a hacer 5 puntos azules 1 2 3 4 5 puntos en azul pasamos la hebra para acá tomamos la hebra en color blanco hay pero sin cerrar amigas el quinto sin cerrarlo pasamos así la hebra cerramos el número 5 y ahora vamos a a trabajar 11 puntos bajos 1 2 3 hasta llegar a 11 aquí tenemos el punto número 11 pasamos esta hebra para atrás tomamos esta cerramos un poquito y vamos a tejer 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y seguimos con 21 puntos la vuelta 11 giramos vamos a hacer 6 puntos en color azul empezamos con 1 2 3 4 5 y el 6 lo cerramos en color blanco y del color blanco vamos a hacer 9 puntos 1 2 3 4 hasta llegar a 9 aquí el punto 9 lo cerramos en azul y vamos a tejer 6 puntos en color azul 1 1 3 4 5 y 6 una cadenita giramos vamos a hacer 8 puntos en azul 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 no lo cerramos pasamos la hebra para atrás tomamos esta y vamos a tejer 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos en color blanco y vamos a hacer 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 pasamos la hebra para acá cerramos y vamos a tejer 8 puntos bajos en azul 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 6 hacemos una cadenita y ya podemos cortar aquí el color blanco y este color azul vamos ahora ya hicimos la cadenita la vuelta 13 y 14 que son las que siguen vamos a trabajar un punto en cada punto de los 21 que tenemos nos vamos haciendo un punto en cada punto y aquí donde es el cambio de color vamos a trabajar en color azul ya no vamos a cortar esta hebra nos vamos a seguir hasta el final y esta es la vuelta número 13 con 21 puntos hacemos la vuelta 14 con 21 puntos y así es como vamos terminando la vuelta 14 hacemos una cadenita giramos en la vuelta 15 nos saltamos el primer punto y en el segundo hacemos 17 puntos aquí llevamos 1 1 3 4 y así nos vamos hasta llegar a 17 puntos aquí ya tengo los 17 puntos saltamos un punto y en el último terminamos la vuelta con un total de 19 puntos hacemos una cadena giramos y nos vamos a ir tejiendo y nos vamos a ir tejiendo un punto en cada punto en esta vuelta 16 de los 19 que tenemos nos vamos tejiendo un punto en cada punto la vuelta 17 hacemos una cadenita nos saltamos el primer punto en el que sigue sería una disminución ahora empezamos ahora empezamos a contar 15 puntos 1 2 3 4 hasta llegar a 15 ya que llegamos a la vuelta 15 saltamos este punto y aquí en el último se damos la vuelta con un total de 17 puntos hacemos una cadenita y en la vuelta 18 nos saltamos este punto y en el siguiente que sería una disminución ahora vamos a tejer 13 puntos bajos 1 2 3 4 hasta llegar a 13 aquí ya tengo los 13 puntos saltamos el siguiente punto y en el último terminamos la vuelta tendríamos un total de 15 puntos en la vuelta 19 vamos a saltar este punto y tejemos en el siguiente saltamos el que sigue y en el siguiente aquí hicimos 2 disminuciones ahora vamos a hacer 7 puntos 1 2 3 4 5 6 7 puntos nos saltamos este y aquí hacemos un punto nos saltamos este y aquí en el último hacemos un punto y aquí en el último nos quedará nos quedará un total de 11 puntos en la vuelta 19 ahora la vuelta 20 una cadena giramos nos saltamos el primer punto y en el siguiente hacemos un punto nos saltamos este y hacemos un punto son 2 disminuciones tejemos 3 puntos bajos tejemos 3 puntos bajos 2 y 3 nos saltamos este punto y tejemos en el que sigue es una disminución nos saltamos este y tejemos en el último una disminución tendremos un total de 7 puntos bajos hacemos una cadenita la última vuelta nos saltamos este punto me quedo un poco flojo nos saltamos este punto en el siguiente hacemos una disminución nada más tejemos 3 puntos 1 2 y 3 ahora nos saltamos este punto y en el último hacemos un punto nos quedará en un total de 5 puntos bajos aquí amigas cortamos y sin hacer cadenita jalamos porque me di cuenta que en el renito todos esos nuditos este no nos dejaban unirlo bien entonces quien haya hecho el reno y vaya a ser el pingüino ahorita le voy a decir como en las esquinitas quedaban como bultitos ahí vamos a tratar de quitar eso para que nos lo podamos unir bien aquí le ponemos una aguja les digo sin hacer cadenita ni nada metemos aquí en los puntos y rematamos aquí ya no queda el borde ese que quedaba cortamos y vamos a esconder estos hilitos cada uno con su color y aquí amigas este bordecito el punto que hicimos para empezar ese hace que se haga a la hora de unir como un borde y no nos deja trabajar bien entonces vamos a desbaratar este punto con el que iniciamos para que no nos pase eso ahorita encontramos la manera aquí lo desbarato y nada más jalo un poco y ya no vamos a tener ahí ese nudito ok amigas entonces seguimos escondiendo los hilos de esta manera para luego ya continuar con lo que sigue jalamos y cortamos y no le pasa nada que desbaratemos el nudo ahí se queda exactamente igual entonces escondemos los hilos amigas y cuando terminen de esconder los hilos van a hacer una tapa en color azul que es esta con los mismos puntos las mismas disminuciones los mismos aumentos nada más les digo de la 8 a la 14 se teje parejo 21 puntos pero lo demás es lo mismo para ponérsela aquí a su tapadera pero primero vamos a bordar su carita a bordar a arreglar la carita con estos detalles para antes de unir amigas aquí ya coloqué los ojitos de seguridad aquí en la última vuelta de blanco se pasan un punto y en medio de esta línea colocan el ojito y acá también se pasan un punto y en medio de esta son 1, 2, 3, 4, 5 de separación yo lo pegué con silicón ahora vamos a hacer la nariz y las patitas que en la nariz vamos a tejer 5 cadenas hacemos 1, 2, 3, 4, 5 en la segunda cadena hacemos un punto en la siguiente cadena otro en la siguiente otro son en total 4 puntos en esta primera vuelta son 3 y aquí 4 sin hacer cadena vamos a saltarnos este en el siguiente hacemos un punto bajo y sin hacer cadena nos saltamos o sea nos saltamos este y hacemos aquí un punto bajo giramos nos saltamos el primero y aquí hacemos un punto bajo en el último punto hacemos una cadenita cortamos escondemos las hebritas y este nudito amigas lo voy a desbaratar igual que le hice acá en lo blanco o en lo azul no me acuerdo en cual de los dos pero lo voy a desbaratar para que quede más parejito y esta y esta sería su nariz ahora vamos a hacer las patitas dentro de un anillo mágico vamos a hacer una cadena enseguida enseguida un punto bajo enseguida un medio punto alto hacemos hacemos un punto alto dos cadenas dos cadenas aquí cerramos en el anillo con un deslizado hacemos un punto alto un medio punto alto un punto bajo y jalamos el hilo del anillo mágico y aquí amigas en medio exactamente en medio si quieren lo hacen este antes de cerrarlo hacemos un deslizado y cortamos jalamos esto y nos tiene que quedar así de esta manera es el revés este es el derecho y van a ir sus dos patitas aquí amigas le pega le esconden las hebras a las tres piezas este la pegan exactamente en medio donde empieza lo blanco y las patitas una como para un lado y la otra como para el otro lado así de esta manera y luego le ponen aquí abajo de los ojitos un puntito en color rosa yo le puse doble la hebra ok y ahora vamos a unirlo en seguida amigas vamos a unir este tomamos el hilo en color azul y vamos a empezar aquí por lo azul haciendo puntos bajos aquí hacemos una cadenita aquí en el punto siguiente si se fijan están los dos nuditos juntos hacemos un punto bajo aquí en medio de los nuditos de este y de este ahí volvemos a hacer un punto bajo aquí hacemos otro ahí perdón amigas aquí en medio de los puntos de los nuditos les digo yo pero es que por eso nos podemos ir guiando que vaya quedando los nuditos juntos para unirlo derechito aquí hacemos un punto un punto bajo en medio de los dos nuditos y así nos vamos por todo alrededor de lo azul y aquí vamos a cambiar a color blanco amigas ya le puse relleno y aquí cambié el color en el último punto azul y vamos a seguir uniendo como venimos uniendo si quieren las patitas pónganselas hasta después de que lo unan para que no les vayan a estorbar o algo y se siguen así cerrando con hilo blanco todo esto y ahorita les digo aquí cómo le vamos a hacer aquí en el último punto cortamos la hebra jalamos jalamos ahorita escondemos esa hebra jalamos colocamos una aguja la abuelita a ver y aquí donde terminamos nos vamos a pasar al primer punto lo atravesamos y nos pasamos aquí a este punto y jalamos para que se vea como que es este continuación de la puntada y por acá atrás vamos a esconder el blanco este azul y estos dos ok para decirles y así es como queda se fijan que queda mejor el terminado en las esquinas donde desbaratamos el puntito lleva poquito relleno amiga no lleva mucho ya el pingüinito trae la forma redonda y ahorita les digo como hacer el cordón de aquí amigas y así es como queda ya sin este la corredita esta que le vamos a poner así es como queda este a mi me gustó muchísimo el pingüinito ahora la correa la hice de esta manera amigas dejamos hilo este larguito aquí ven después del hilo que dejamos largo hacemos una cadena con el hilo que dejamos hacemos una lazada y con el hilo de la madeja hacemos otra lazada y pasamos los dos puntos con este hacemos la lazada y con este cerramos con el de la madeja con el que dejamos con el que dejamos una lazada y con el de la madeja lazada y cerramos de esta manera vamos a hacer 35 puntos hasta terminarlos ya que los terminen vamos a aquí están aquí están ya los 35 ponerla así derecho y no sé si se pueda con el gancho vamos a ver pasar una hebra para acá y aquí en medio aquí más o menos vamos a pasar el gancho y sacamos una hebra ahí sale tantito el relleno y luego al contrario pasamos el gancho al contrario y ay no sé si les estaba enseñando amigas perdón ese relleno que se salió vamos a tratar de meterlo no se deja a ver ya entonces pasamos una hebra para un lado y otra para otro lado le hacemos un nubito escondemos las hebras ponemos vamos a suponer a ver aquí jalamos una más que el relleno amigas bueno ahorita lo metemos jalamos una y del otro lado jalamos la otra y cortamos y aquí le van a poner una cosita de nada de silicón aquí para que no se nos vaya para atrás y la tapamos así con con la correa o con esto con este cordoncito y ya cortamos y ya cortamos estas hebras y quedaría listo ok amigas pues espero que les haya gustado que lo hagan para su arbolito de navidad les digo lo pueden hacer en más colores aquí si gustan ponerle la plaquita de hecho a mano y así es como quedan los pingüinos ya terminados ok amigas nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien y no se les olvide comentar compartir y dar un like si es que les gustó saludos amigas que estén muy bien bye